¿Me acompaña? ¿Se queda un ratito más? Sí, vamos a escuchar ahora el análisis de las profes. Dale, vamos a escuchar a las profes para pensarlo. Vamos a estar ahora en contacto con Alejandra Ibáñez, que es licenciada en Ciencias Políticas, que es la directora de FM La Torre. Vamos a estar en contacto con Leila Moreno Castro, que es licenciada en Comunicación Social. Las dos, y además, digamos, es docente en la carrera, las dos han tenido un rol muy importante en uno de los hitos, me parece, más interesantes que ha tenido la campaña, que ha sido el debate. Y a partir de eso, charlar con ellas la interpretación que hacen de las elecciones. Leila, Alejandra, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están? Un saludo grande. Hola, Matías. Hola, Natalín. Un gusto. Gracias a las dos. Arranco, Leila, preguntándote a vos, digamos. ¿Te sorprendieron los resultados? ¿Era lo que esperabas cuando el martes a la madrugada, más o menos, entrada a la madrugada, se empezaba a perfilar la cosa? ¿Qué sensación te dejó? Yo creo que al ya establecerse cuatro listas en lo que es rectorado y vicerectorado, ahí podíamos esperar que no hubiera una que se impusiera tan holgadamente. Creo que se podía ahí pensar de ir a una segunda vuelta. Tengo que decir también que quizás los resultados en sí, los porcentajes que acaban de repasar, sí, me han sorprendido. Los números finales. Pero creo que se podía prever que se podían encaminar una segunda vuelta. Ahora, en cuanto a la sede y a los decanatos, sí, sí hubo algunas sorpresas. Y yo creo que lo primero que tenemos que ver es que este panorama que ha quedado así, tan dividido o tan complejo, en realidad es un resultado que ya lo podíamos quizás anticipar si veíamos la enorme cantidad de participación que tuvimos en este año 2021, que me parece que es como el primer dato a destacar. Comparativamente a la última elección del 2017, tenemos una enorme cantidad de listas que se han presentado. Teníamos solo dos para el rectorado y vice, incluso en los decanatos y en las sedes, teníamos dos. Y en las sedes, por ejemplo, de lista única hace cuatro años. Y hoy tenemos sedes donde se presentaron tres listas, caso Catuna, caso Chamical. Y en los decanatos, en todos hubo dos o más. Y entonces esto, me parece que ya nos ayudaba a presagiar un panorama un tanto distribuido, diría. Alejandra, te traslado la misma duda que a Leila recién. Te sorprendieron, no pensaste lo mismo que ella, que con esta cantidad de participación ya era como medio predecible cómo se iban a repartir los votos. Yo comparto bastante de lo que dice Leila. Hemos conversado bastante inclusive en los procesos del debate y veíamos que, bueno, la presentación de cuatro fuerzas ya de por sí fragmenta demasiado las posibilidades de voto y eso hacía que, bueno, que iba a ser ajustada la elección. Lo que a mí sí me sorprende es la baja participación con respecto a otras elecciones. Porque en relación a otras elecciones hay un porcentaje de casi un 30% de participación estudiantil y eso sí es histórico de muy bajo. Y me parece que en relación a otras elecciones, si bien al presentarse más listas, digamos, se achica, digamos, iba a ser ajustado y la posibilidad de segunda vuelta era una gran chance. Yo lo que creo es que, bueno, en este proceso que venimos viviendo desde el 2013 hasta ahora, que es de consolidar la democracia, la nueva democracia que tenemos, y bueno, parte de esta gimnasia también va a ser aprender a generar acuerdos más potables para lograr, digamos, que las elecciones se trasladen de una manera más, digamos, mejor en la cultura política, digamos, que haga que la representación de las, digamos, de las fuerzas esté mejor representada, no sería mejor representada la palabra, sería mejor fraccionada para que el elector no esté tan, digamos, tan achicada la posibilidad de llegar. Porque compitieron las tres fuerzas de una manera muy pareja. Entonces, podía ser en algún momento para cualquiera. Y por lo menos la expectativa que yo tuve de las reuniones en las que participé y de acceso a datos de esto que hacen todas las fuerzas políticas de los punteos y de mediciones, entonces, podía ser para cualquiera de las tres fuerzas. Si hubiera, digamos, si hubiera tenido una mayor participación de estudiantes, que creo que es lo más bajo, incluso hubiera generado un mejor proceso para, digamos, para el empadronamiento de graduados, podría haber tenido una apertura más grande la participación. La pandemia, sin duda, ha sido un tema complejo para la UNLAR. Y sí, pienso yo ya en este escenario, que la fuerza que llegue ganadora del Balotage va a tener que trabajar muchísimo con los cuerpos colegiados, ¿no? Porque va a ser eso un gran desafío para la UNLAR que se viene. Y, bueno, por eso me preocupa esto de la participación baja de los estudiantes, porque pienso ahí en el rol social que tiene la UNLAR, ¿no? Que es una universidad gratuita y que, en definitiva, todos los estudiantes tendrían que tener un compromiso, no sé, más fuerte con esto de venir y participar y fortalecer la democracia, teniendo en cuenta que fueron en el 2013 los que encabezaron la toma, los que impulsaron la toma. Entonces, que hoy haya sido una participación baja, para mí es preocupante. Arranco por vos, Alejandra. ¿Te parece que hay margen para que el FIROC, para que el Frente para Todos UNLAR, públicamente apoyen a alguno de los dos candidatos que están en el Balotage? ¿O no? ¿Te imaginas que va a ser una cosa más, digamos, de dispersión y que cada votante va a elegir? Sí, me tengo que guiar por mi interpretación de lo que yo estuve mirando en el debate, por ejemplo, como las fuerzas tenían más compatibilidad unas con otras, me atrevería a decir que Álvarez tuvo más compatibilidad o siempre en todos los planteos estuvo más de acuerdo con consenso. Esto no sé si me dejará mentir Leila, pero estuvieron más cercanos desde ese punto de vista. Históricamente siempre fue opositor a Facu, entonces creo que por ahí no creo que el apoyo esté más, es más predecible para consenso. En el caso de FIROC, siempre creo que tienen más, en algún modo de hacer o modo de participar, de generar vínculos, me parece más cercano a Facu, pero bueno, igualmente ha crecido bastante, consideremos que el consenso es, digamos, a ver cómo puedo decir para que no quede mal. Sí, algo que surge de la entrada de Facu. La mayoría son ex-Facus enojados con el actual rector, que no se enoje nadie con esto que digo, pero bueno, es así. Entonces, no es una fuerza nueva que emerge, digamos, es un grupo de enojados que se fueron a armar un espacio propio, por así decirlo, con disidencias muy grandes y se fueron a armar un espacio propio. En cambio, la construcción de FIR viene desde hace mucho tiempo ya y ha ido creciendo y creo que sigue en ascenso. Entonces, me parece que, bueno, que es el que va a jugar el mayor papel con quien va a hacer las alianzas. Creo que va a ser determinante lo que haga FIR. Quizás ahí, Alejandra, se podría separar solamente del sector de los no docentes, que su enfrentamiento con el sector de Calderón llevaba más tiempo, digo, dentro del consenso. Sí, pero me parece que, digamos, supongamos que eso quede firme ahí en términos de votos o de participación. Creo que los docentes son los que tienen el mayor voto ponderado en relación a los no docentes y si vos te fijás que están empadronados, hay mayor cantidad de docentes para votar. Lo mismo que estudiantes, menos son los no docentes y menos son los graduados en términos numéricos, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante la participación de docentes y de estudiantes en la elección que viene. Leila, ¿cómo lo ves vos? ¿Crees que hay margen para un apoyo explícito por parte de las dos fórmulas que llegaron afuera del ballotage? ¿Te parece que no? ¿Que va a haber que cada votante va a elegir? Yo comparto mucho la mirada de Ale. En este sentido del análisis que ella hizo de las dos fuerzas, yo agregaría que definirá la trayectoria de PIR en estos últimos cuatro años. Si bien estaba al frente del decanato, Alicia Leiva está al frente del decanato de Aplicadas y que en ese sentido era el decanato que representaba a la oposición, ha tenido un trayecto, digamos, bastante armonioso con la gestión actual de Calderón en estos cuatro años, es decir, no ha sido de enfrentamiento explícito en sí y a su vez su candidato a vicerector es el actual decano por Chamical que viene del espacio de Paco. Entonces, en ese sentido hay más puntos en común, me parecen acuerdos que pueden llevarlo a acercar. Y de repente para todos un lado coincido en que lo veo mucho más cercano a consensos un lado, en las propuestas, en los discursos que sus candidatos han llevado y han podido todos conocer a través de los debates, han sido una postura bien diferenciadora. De hecho, en los debates por lo menos se han mostrado siempre como la oposición que se sostiene desde el 2014. Entonces, señalando eso, que nosotros somos la verdadera oposición y los otros son espacios que se han ido desprendiendo del oficialismo. Entonces, veo ahí difícil un acuerdo con Paco y el Frente de Patro Mundial. No obstante, bueno, habrá que ver qué se conversa, qué se dialoga a nivel de cúpulas y qué después hacen en sí quienes han votado esas opciones. Es muy particular me parece que todo lo que es el sistema de votación de la universidad y hay mucha autonomía por ese lado también. Entonces, me parece que son tiempos para vivirlos muy expectantes y hay que ir siguiéndolo día a día porque me parece que vamos a tener novedades así en el día a día. Las dos puntualizaron en algo y ahora arranco con Leila a preguntarte justamente eso. ¿Qué es Consenso Unlar hoy? Aparece como un espacio que hasta hace muy poco tiempo, de hecho, algunos de sus integrantes todavía son parte de la actual gestión que apoya a FacuMás. ¿Qué visualizan ustedes? ¿Qué es oficialismo frente a oposición? ¿Qué son dos vertientes del oficialismo? ¿Cómo describirían lo que se viene un balotage entre quienes fueron hasta hace un tiempo bastante corto socios políticos y hoy no? Arranco por vos, Leila. Perdón, no te dije eso. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Son dos vertientes del oficialismo. De hecho, no tienen ese quiebre hace tanto tiempo. Si uno mira las publicaciones de hace solo dos meses atrás o tres meses atrás, de muchos que hoy son referentes de consenso, eran Facu, ¿no? Y ya estaban en el marco de un proceso electoral con la bandera de Facu. Entonces, además, están en gestión. Como bien lo has señalado, en muchos departamentos se encuentran actualmente en cargos de gestión, no cargos electivos solamente, sino también en cargos de gestión. Y en ese sentido, en las propuestas, creo que han hecho un esfuerzo por diferenciarse. No obstante, yo he repasado ahí los videos de los debates y veía en los comentarios en muchos casos donde decían, bueno, pero vos fuiste parte de esta gestión y por qué todo eso no lo hiciste. Fuiste, sos parte de esta gestión, por qué todo eso que decís que lo vas a hacer no lo hiciste. Entonces, es muy difícil a veces sostener esos discursos como de un cambio rotundo cuando se sigue siendo parte, ¿no? de la actual gestión. Así que eso me parece que es muy interesante la construcción discursiva que se ha llevado adelante en esta campaña y cómo cada una de las listas ha tratado de diferenciarse desde ese lugar, desde el frente para todos a un lado. Somos la oposición desde siempre. Este FIR, que es la mirada de las sedes, este peso regional que ellos intentan destacar y que de hecho si uno mira los resultados de las sedes, más allá que se quedó con Chamical, también ha sido segunda fuerza en Catuna y en Chepes, o sea que efectivamente ahí tienen una pata importante en el interior de la provincia y consenso que marca esta diferencia. Pero de nuevo le cuesta construcción en cuanto al discurso de diferenciación porque hasta hace muy poco compartían, digamos, la misma bandera política con Facu. Alejandra, ¿tu mirada cuál es sobre eso? Bueno, coincido en gran parte con Leila y quizás tengo para agregar esto de que, bueno, que justamente la posibilidad que yo veo en Facu es que, bueno, las caras nuevas que hoy emergen en Facu, digamos, vienen a renovar a la gestión de Calderón y vienen a ponerle, creo que, una posibilidad de mejora a lo que no se logró y en todo caso pueden mostrar que, como lo hicieron o como lo pueden mejorar porque tienen como en ese conocimiento. Coincido con Leila en esto de que lo discursivo va a tener que tener un gran eje de aportar a la credibilidad del votante, especialmente a los votantes de FIR y a los votantes de Frente para Todos Gunlar porque justamente son a los que tienen que cautivarse, entienden que los que ya definieron un voto ya tienen como una posición tomada, entonces es a este grupo de nuevos electores al que tienen que seducir, entonces pienso operativamente y es como trabajar el voto indeciso, ¿no? Entonces hay que buscar cuál es el valor agregado que le falta a los discursos que ya tuvieron hasta ahora en campaña para darle una vuelta más de rosca y decir, bueno, por ahí voy y coincido que tiene que ver con lo regional, coincido que tiene que ver en esto de trabajar las conversaciones digamos, más poderosas que salgan de los espacios digamos así de polarización o de enfrentamiento porque la universidad que se viene tiene que ser una universidad de diálogo, entonces los que apunten a trabajar desde ese lugar me parece que por ahí tienen más oportunidades. Creo que básicamente en esta elección tampoco colaboró la disposición de la organización en algún punto porque como bien decía Laila al comienzo si bien es histórica por la posibilidad de cuatro listas no hubo una organización como para recepcionar a cuatro listas en mi caso por ejemplo fui a votar a una única mesa que era la mesa de sociales por ejemplo donde voté una hora después de empezar la cola entonces una hora y cuarto después entonces creo que se tendría que haber dispuesto o sea si yo le hago una comparativa con las PASO que a mí me tocó trabajar en las PASO por ejemplo en las PASO le hablamos con el secretario electoral ellos sumaron mesas entonces ampliaron los espacios los lugares de votación eso acá en la UNLAR no pasó entonces creo que ahí hay un déficit y hubo gente que se fue porque fehacientemente hay gente que no volvió porque la cola era enorme entonces creo que la baja participación significa que no solamente porque de los estudiantes que no llegaron o que no se quisieron quedar creo que hay que dar un nuevo enfoque a eso porque justamente el ballotage tiene que aumentar la participación y tiene que seducir con los discursos porque son dos fuerzas entonces ya tiene que haber ahí un punto de de acuerdos esta es la clave llegar a acuerdos recién mientras las dos charlam es lo último y las libero a ambas agradeciéndole mucho el tiempo recién cuando charlam pasaba la imagen de Fabián Calderón del rector y pensaba más allá de coincidencias o no que uno tenga con la gestión de Calderón está claro que fue una figura muy fuerte no fue una conducción política de perfil bajo a partir de eso les pregunto ¿en qué punto creen que el voto o los votos fueron a favor o en contra de Calderón y si es una figura que va a tener peso o no en el ballotage entre estas dos listas con esta característica que recién mencionaban las dos que es que hay una parte por lo menos de consenso unlar que también estuvo siendo parte de la gestión ¿hay un voto anti Calderón o un voto a favor de Calderón? ¿quién va a poner? sí, perdón arrancas Leila no dije con quién me enganché yo en el pensamiento nomás bueno yo pensaba esto del voto creo que sí la figura de Calderón ha sido utilizada nombrada y creo que va a importar en cómo se construye precisamente ese discurso con vistas como bien dice Ale a los votantes de FIIR para todos unlar y los que no han ido a votar que ahora tienen la posibilidad sin duda la oposición la utiliza esa figura fuertemente porque al tener también un perfil muy alto es una figura que se ha desgastado digamos decir unlar era decir Calderón entonces todo lo que pasara aunque no necesariamente tuviera que ver con el ámbito de la gestión de rectorado desde el más pequeño problemita que hubiera era Calderón entonces eso tiene digamos en contra el alto perfil y que ha sido una figura sin duda relevante y que ha marcado este periodo post-toma así que yo creo que la oposición va a trabajar mucho esa idea de la continuidad de Calderón y creo que al revés Paco va a querer decir que de hecho ya lo está diciendo en esta campaña y ahora va a reforzar que se van a sostener los logros alcanzados pero que es momento de una nueva etapa esto habla de las caras nuevas que se están proponiendo y caras nuevas en el sentido de que no habían tenido esta visibilidad o esta relevancia política pero en realidad son muchas estamos hablando de personas que si tienen una trayectoria quizás con eso con un perfil más bajo dentro de la universidad y que ahora se la presentan como protagonistas en estos escenarios políticos así que yo creo que si va a seguir rondando esa figura y que va a ser utilizada según las conveniencias de cada uno de los discursos que se proponen de acá adelante creo que no sé si con su favor o su apesar pero Fabián Calderón va a seguir gravitando en este proceso electoral Alejandra ¿tu mirada sobre eso cuál es? Y bueno primero que Fabián Calderón tiene un gran liderazgo y lo ha demostrado en todo este tiempo con lo que puedan decir a favor y lo que puedan decir en contra ha hecho crecer su figura interna y externa no nos olvidemos que él ha competido en elecciones generales fuera de la UNLAR entonces fue quizás de los rectores que más trabajó la vinculación con la comunidad entonces eso lo ha hecho crecer muchísimo en su imagen que es de un liderazgo importante fuerte y además de grandes recursos discursivos entonces todos podrán tener voces a favor o voces en contra que van a ser usadas sin duda como estrategia electoral las dos somos profesoras de comunicación política y tenemos claridad en que la comunicación negativa se basa en justamente señalar los errores del adversario entonces creo que va a ser foco para foco de quejas de enojos y blanco para pegarle sin duda va a ser la habilidad que tenga Facu en bueno en mostrar cuáles son los nuevos valores de la fórmula que componen Tania y Tania Rogel y Carlos Sanz y creo que también ese es parte del desafío de la renovación del propio Facu mostrar el liderazgo emergente de las nuevas voces que hoy van a liderar Facu y también creo que desconocer a Calderón sería también como solo mirar lo negativo yo soy de esas que digo bueno ¿por qué siempre hacen foco en lo negativo? bárbaro pero también hay que aprender a visualizar los logros que tuvo la UNLAR a través de la mirada de Calderón por ejemplo ni hablar de todas estas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género y todo lo que se habló primero en la UNLAR y después se empezó a hablar en parte de la comunidad flojana o sea antes eran grupos más chicos ni hablar de hay muchísimas políticas que empezaron desde la UNLAR y las hicieron propias en la comunidad en general entonces creo que el rol de innovación de plantar digamos nuevas perspectivas tiene que seguirlo liderando la UNLAR ya sea con la figura de los nuevos rectores o rectoras y creo que también en eso por eso también encuentro incidencia con CIR vos fijate tanto Alicia Leiva como Tania son las que se animaron a pelear dentro de los sectores y las que pudieron liderar para decir somos las mujeres y no los hombres Alejandra Ibañez Leila Moreno Castro muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquitito todo esto que pasó y lo que se viene para el 9 de noviembre abrazo enorme ya las comprometo prepárense que la semana después del 9 las volvemos a llamar muchas gracias un abrazo enorme a las dos quédense con nosotros en Contacto Estrecho programa especial de las elecciones en la UNLAR falta todavía analizar un poquitito más a partir de esto que nos marcaban las especialistas y después en el final llega la chilena con novedades quédense con nosotros no nos dejen solos esto es Contacto Estrecho de la UNLAR de la UNLAR de la UNLAR